Me enamoré de ti En mi mente ¿Qué número de loco voy a hacer Si ya te di mi amor en un instante? Mejor te digo adiós sin ser cobarde Respiro tu sabor sin ser tu amante Y te voy a extrañar Quizás sea mi capricho Te quisiera besar Aquí en mi soledad Ay mi amor Eres mi mejor fantasía Chiquitita Me enamoré de ti y es peligroso Lo nuestro fue casual y más bien loco No niego que me gustas, eres linda Pero sé que habrá alguien en tu vida ¿Qué número de loco voy a hacer Si sé que te enamoran más de veinte Me queda la ilusión y es para siempre Y si no quiere Dios Y si no quiere Dios pues vuelvo a verte ¿Qué número de loco voy a hacer? Si ya te di mi amor en un instante Mejor te digo adiós sin ser cobarde Respiro tu sabor sin ser tu amante Y te voy a extrañar Quizás sea mi capricho Quizás sea mi capricho Quizás sea mi capricho Y me despacho Quizás sea mi capricho Con tiempo Gracias por ver el video.